Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Gracias a la gestión del movimiento antorchista de semilla mejorada y fertilizante entre gobierno estatal y federal, campesinos de Cierándaro están logrando un buen desarrollo de la planta de maíz en esta temporada en el estado de Guerrero. Cabe resaltar que en el estado, y principalmente en el campo, hay muchas necesidades, y que de manera organizada y gracias a las gestiones con el movimiento antorchista, se han logrado solventar. En este sentido, la producción de maíz de los campesinos se destina para el autoconsumo, y se espera que en esta temporada tengan buena cosecha. Informo para Antorcha TV, Carlos López.